Buenas noches mis zánganos, bienvenidos a una sesión más de risoterapia porque reírnos es saludable ya que el cuerpo libera píldoras naturales como las endorfinas, la serotonina, la adrenalina que son las hormonas conocidas como las hormonas de la felicidad y nos ayudan a disminuir los niveles de cortisol que es la hormona que nos estresa. Yo creo que reírnos de las zanganadas que nos pasan es un superpoder que hemos desarrollado todos los nicas para soportar tantas tragedias, especialmente en estas fechas que se vienen que son difíciles de recordar. Por eso hoy les traigo el top 10 de los memes del estallido social en Nicaragua de 2018. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Cerú, 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 cerú. Antes de iniciar con la ristra de memes quisiera decirles con mucho respeto que sé que se vienen días difíciles, llenos de dolor por la conmemoración del asesinato de más de 300 nicaragüenses que perdieron la vida durante las protestas del estallido social. A ellos les estaremos rindiendo homenajes en diferentes productos realizados por Darío Medios. Pero en este caso queremos hacerle un homenaje a la idiosincrasia del Nika, a ese huehuense que llevamos dentro, que pese a que estemos apaleados, siempre nos estamos cagando de la risa. Ahora sí, para ponerlos en contextos con memes, todo empezó así. Aunque pensándolo bien, la indignación social fue días antes. Y así llegamos al quinquenio, es decir, al quinto aniversario, para que me entiendan los JS que nos ven. Al quinquenio del despertar de los nicaragüenses, que soñamos con una Nicaragua en libertad. Y hablando de JS, en el top 10 tenemos... Es lamentoso, sinceramente. Porque yo como dirigente, yo les abrí las puertas a todos. Siguiendo con los caballos... Perdón, con las caballadas, el top 9 también le corresponde a un JS. Que si algo hicieron bien, fue dejarnos buenos memes. Para no cortarles la carcajada, nos vamos al top 8. Esto se va poniendo cada vez más bueno. Así que no olvides reaccionar con tu respectivo Me Divierte y compartir para que tus amigos también liberen serotonina. Nuestro top 7 lo ocupa un roquito que seguro vamos a recordar con mucho cariño, que se volvió viral por robar cámara. Y con robar cámara me refiero a la manera en que acaparó la cámara. No como los JS que las roban literalmente. A este roquito, muchos hasta lo pusieron de marco en su foto de perfil. Adelante con el top 7. Para nuestros top 6, les traigo un recuerdo que hasta se me erizan los pelos. Adelante con nuestro top 6. Si la selección de memes fue difícil, imagínense tener que elegir el top 5. Y lo digo en inglés porque aquí somos más bilingües que la Chayo. ¿Se acuerdan de la vieja lupara que muchos querían saber dónde compraba lo que se fumaba? Y no me refiero a la Chayo. Adelante con nuestro top 5. Al ingenio Nika, no se le escapa nada ni nadie. Ahora vamos con nuestro top 4. Y ahora, amigos y amigas, se viene este top 3. Lo más esperado. Seguro que después de tremenda actuación, el bachi le regaló para el boleto de avión para que fuera a buscar suerte a Televisa. Mientras tanto, nosotros nos seguimos preguntando, ¿cuál es la ruta? Ya casi llegamos al final y nuestro top 2 se lo lleva un personaje que no solo se volvió viral en memes, sino que la gente empezó a comercializar su imagen. ¿Qué nivel empezó a salir en piñatas, camisetas, llaveros, tazas y todo lo que se puedan imaginar? Adelante con nuestro top 2. Imposible olvidar al comandante Caperucita. Y ya para terminar, nuestro top 1, para aclarar, no es dedicado al sujeto del cual surgieron tantos memes, sino a la creatividad de las personas que nos hicieron reír por muchas noches a pesar de los días de zozobra que estábamos viviendo. Buenas noches, comisionado Villán. Todo el mundo dice que los cochones somos cobarde, pero una vez más hemos demostrado la valentía a esta bella ciudad. Comisionado Villán, yo, la voz diva de la comunidad LNTI de Nicaragua, le decimos lo siguiente, que nosotros somos cochones del culo, pero nunca de nuestras manos. A diferencia de ustedes, se las tiene manchadas de sangre, nosotras las tenemos disponibles al servicio de nuestros muchachos. Comisionado Villán, que acaso no se pone a pensar, cuando esta mierda se acabe, su trabajito no va a conservar. Comisionado Villán, comisionado Villán, su esposa lo ha de extrañar. Si uno no atiende a la vieja, todo un compradrito le puede ayudar. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Si les gustó, no se vayan sin reaccionar, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. No, Ramón, ¿por qué soporta tanto encierro? Todo el día quemando cables, ¿por qué no cambia esa cara de perro?